Este es Coscullo del El Príncipe y estas en la página de Barranquea Los Juanos dos, oye, Rock Wild la vida Tu me sorprendes Dile que no fronteen Después de este ritmo y no te me vayas a volcar En mi caserío hay gente que da corriente por 120 y por 30 pesitos más Se aseguran que ni te encuentras No menciones mi nombre para lucrarse con mi pauta Te mando 300 pa' dentro de la elantra En mi casa se me conocen El Príncipe de ocho en los paquetes Peine 30 que se ve por fuera el suéter Hablo con mi bufeta diario Me dicen Coscu si le metes No te marques los tatuajes comprometes Y me traen que en los puertones Tire por radio to' lo que hablo Y alialo es mi nivel y me entiendo en el alma al diablo Te capas de bronce No pruebo de un macawapose Tengo conexiones pa' estrellarlo como 9-11 Y todos trabajamos juntos Y me entiendo en el alma al diablo Con el control de los putos Es mi placerío Y me ponen la careta Y a no dar que se abarriba Maldita Y a no dar que se abarriba Y a no dar que se abarriba Y a no dar que se abarriba Maldita Y a no dar que se abarriba De camino pa' el estudio a destrozar a to' ustedes Más juguetes que en Plaza Más escobas que en Pitusa 120 por la calle De negro en la Hayabusa Yo no hablo disparate Si no gano busco empate Concentrado en lo que haces pa' aplicar el hacke mate Y loco con papeles Delincuente en la legal Listería Cien por ciento Si es cuestión de progresar No me venga con novela A los tuyos cogen vela Consecuencia es de romperse Que te pasa todo Venga Venga La gente mete en falta pa' que uno pierda brillo Pero asumo tan cabrón Que cuando salgo es que me hilo Ponte vida Cabrón Sigue haciendo los ajustes Pero traila como es Y de un poco los embustes Y todos trabajamos juntos Y vendiéndome la alma Y hablo con el contra De los los blocos en mi cacerío Me ponen la careta Y ya no dato Se abarriba Maldita Y con el cacerío Y todos trabajamos juntos Trabajamos juntos Por el contra De los blocos que en mi cacerío Vuelto en el canto sin ponerme la careta Y ponme la careta Y venimos confiando Desde los 90 Hasta el dos mil trescientos tienen que pagarnos renta Con mi tubo siempre alente en el bolsillo las cuarenta Papi esto fue un récord, yo siempre voy a estar en cruzada Ya pasó el de fuente y sin mollero Mis diamantes están brillando porque Javi es mi bollero Jorando pan cuquero, su chequera y hasta en cero Júdanse en palomo que en la cima los espero Seguimos matando, fronteando y tú mamando Tú no tienes ni una baica, ¿qué carajo estás hablando? No te pongas inventado, guay Dios, te vas a quedar a mi A la normal, a la normal, a la normal, a la normal Sube el pace que el barrio va a reventar Sube, sube, sube el pace demasiado, demasiado El barrio va a ser vuelto el pace No hay gente que te jode la venta, Joaquín y tu mamá Lo toma, tu mamá, lo toma, tu mamá Y cuando trabajamos juntos, entiendo el alma y te hablo Por el control de los lujos en mi claserío No hay gente que borran la careta, ya no da mucha barriba No hay gente que te ha salido Y todos trabajando juntos, trabajando juntos Por el control de los lujos en mi claserío Lo corto en mi claserío sin ponerme la tarjeta Anuncié con el jefe y me dijo un par de cosas Que tuviera cuidado que ya nadie es color de rosa Que la calle está caliente y peligrosa Llena de gente insecta y maliciosa Yo no me desenfoco, mejor me quedo en mi lado Todo el mundo que me conoce saben que yo soy callao' A veces me vuelve loco y me guillo de bocón Pero no es bocón, es que digo la verdad, cabrón Y sigo directo al grano, ajá En el mundo, si viene a afrontar con gente Yo lo mando a matar juntos Yo quiero afrontar con alguien mío, no te equivoques Yo también con los cocos no te Yo también con los clientes que le ganas con lo que Mente que estaba muy bonito, toda la verdad yo soy callao' Mi amor e'a llorando en busca de nadie Voy, 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 voy Otro a otro lado, linda en ese cego, no se mueve Si tu mamás no toma de él se puede acercarse Otro a otro lado, linda en ese cego, no se mueve Demasiado que encuentres, cuando lo doy Yo también con los otros, linda en ese cego, no se mueve Si tu mamás no toma de él se puede acercarse Control, control, controlando el internet Y me parece que este tema no va a ir escuchando más por cinco veces Y yo le acuerdo You know how we do, motherfuckers On the face Arrraga Chavo Lo cual Ah, 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 ah Que príncipe Ah, 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 ah